Hola, hola, soy Martín Urruti de ESPN. Teniendo en cuenta que el equipo oficial Chevrolet repite formación de pilotos y que Agustín Canapino y Cristian Ledesma van a compartir equipo juntos por segundo año consecutivo. Me interesa saber cuánto sabe uno del otro, cuánto se conocen como compañeros. A ver Agustín, ¿cuál es el segundo nombre de Cristian? Y Cristian, quiero que me digas cuántos campeonatos bonaerenses de karting ganó Agustín. Soy Leo Regueira de Carburando y le quiero preguntar a los pilotos de Chevrolet con qué platos se lucen en la cocina de sus casas. A ver si son tan buenos. Diego, da orden del día de violé y la pregunta es, ¿con las mujeres van a fondo o hacen unas vueltas de reconocimiento? Hola, soy Juan Locatelli de Radio Mitre y quería saber, ¿cómo es la tradición de armar el bolso para un fin de semana y qué no puede faltar en un fin de semana de carrera? Hola, ¿qué tal? Soy el rifle de Varela de TN y le quiero hacer una pregunta a los dos pilotos en el JP Racing del Super TC2000. ¿Qué cosa de mujer tienen? ¿Una cremita? ¿Una pulserita? ¿Algo? ¿Un modismo? ¿Un gusto? Quiero saber el toque femenino del de desma y del canapé. Roberto Berazategui, Diario de la Nación, Fox Sports, Radio Continental. La pregunta para los pilotos del equipo oficial Chevrolet tiene que ver justamente con este cuidado que tienen los deportistas ahora por la exhibición. Se sabe que los jugadores de fútbol cuidan mucho su imagen, que un vestuario de fútbol en la actualidad no es lo mismo que un vestuario de hace 30 o 40 años. Quería saber si los pilotos en este caso también cuidan su imagen, utilizando cremas, artículos de belleza y demás que tienen que ver justamente para una exposición tan pública como la tienen justamente los pilotos del TC2.